Después de ver esta receta, jamás volví a preparar las donas de otra manera. En un recipiente agrega 500 gramos de harina de maíz o la de tu preferencia y reservamos. Mientras tanto lleva a tibiar 250 mililitros de leche. La llevamos a un recipiente para agregar 50 gramos de azúcar rubia, un chorrito de vainilla para aromatizar y con la ayuda de un batidor de goma, mezclamos muy bien estos ingredientes hasta conseguir diluir todo el azúcar y llegar a este resultado. Por este lado tenemos 3 huevos criollos. Los llevamos al recipiente junto a una cucharada de mantequilla. Seguimos moviendo hasta homogenizar todo. Para darle un toque de sabor, añade un poco de ralladura de naranja. Seguimos moviendo. Ahora agrega la harina que reservamos al inicio, una cucharada de polvo de hornear y una pizca de sal. Removemos todos los ingredientes. Cuando esté de esta manera, amasamos con la ayuda de nuestras manos hasta que la masa esté suave. Busca la comodidad para este proceso. Cuando la masa ya no se pega a las manos, tampoco a la mesa, significa que está lista. La idea es que las donas queden suaves y esponjosas. Corta la masa y forma bolitas de este tamaño. Luego con un rodillo de madera, dale esta forma. Para conseguir esta figura, vamos a utilizar un vaso y una tapa pequeña. Realice el mismo proceso hasta terminar con toda la masa. Es momento de la fritura. En una olla con bastante aceite caliente, agrega las donas y deja dorar por ambos lados. Dejamos reposar para decorar con chocolate y grajeas. Buen provecho. Si llegaste hasta aquí viendo la receta, déjame este mensaje. Me encantó las donas caseras. Para enviarte un saludo caluroso en el próximo video. Saludos para Verónica Ceballos, Tomasa Calderón y nuestros nuevos seguidores. Somos Iberoteca, navegando contigo.